¿Qué es la metodología para la exploración de carbones? Dentro de la metodología que se tiene para la exploración de carbones, pues es muy sencilla, se realiza bien sea aguas arriba o aguas abajo por la quebrada, donde ella misma nos expone la roca haciéndonos una trinchera natural. Entonces se van tomando los diferentes datos estructurales de las unidades geológicas, las rocas que vamos recorriendo y donde aquí como se puede observar, se van exponiendo también los mantos de carbón, los cuales son muestreados para sus diferentes análisis.